¡Buenos días, please! ¿Cómo están? Oigan, ¡estoy! 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 Hoy vamos a saber qué es lo que va a tener Esmeralda, hoy vamos a saber el sexo del bebé. Yo voy porque es niña. Mira, hasta de rosa amanecí el día de hoy. Ayer fui a recoger una blusa de la All Navy Plebis porque me pedí una blusa rosa. Entre todo mi guardarropa extenso que tengo, no tenía una blusa rosa. Y yo quería andar del color que yo pienso que va a ser, ¿verdad? Ay, no sé. Me dice el Oscar, ¿tú qué crees que va a ser? Y le digo, no sé. O sea, lo que yo quiero es que sea niña. Pero dentro de mí siento que va a ser un niño. Pero así sentía cuando estaba embarazada de la lía. No sé, como que tenemos tanto en la cabeza eso porque no hay niños en la familia que cuando yo me embaracé, yo dije, Dios me va a dar el niño a mí. O sea, yo deseo tanto una niña que me va a mandar un niño, van a ver. Y no, por eso, si ustedes se regresan a mi video de la revelación de sexo, cuando yo miro el polvo rosa me quedé espapirifáctica porque no podía creer que había sido niña. Entonces ahora yo le pregunto a la Esmeralda, Esmeralda, ¿tú qué quieres? Ay, traigo una agaña, ¿sí? ¿todavía? Ay, no. Y le digo, ¿tú qué quieres? Y dice, ay, es que no quiero decir porque no sé. Siento que Dios, de verdad, ¿saben? Así, lo mismo que yo sentía. Y le digo, no, dime tú qué quieres. Y dice, es que yo quiero niña, pero siento que si digo que quiero niña, Dios me va a decir, ok, ahí te va un niño para que se te quite. No porque sea malo, sino para no cumplirle como su deseo. Cosas, cosas tontas que nos pasan. Pero dice la Esmeralda, ay, es que yo sé, ella quiere una niña. Pero no sé por qué siento que si a mí no me lo dio, entonces a ella le va a dar el niño porque va a haber un niño en la familia. No sé, pero yo deseo con todo el alma que le mande una niña. Ay, no sé, es que las niñas son tan bonitas. No que los niños no sean bonitos, pero las niñas, ay, ustedes saben, las que tienen niñas, comprarle vestidos, moños. Ay, no, es una cosa bien bonita. Y se disfrutan mucho las niñas. También los niños. Ay, no sé, yo no tengo niños. Yo puedo hablar nada más como una mamá y una niña. Y me encantan las niñas. Y es hoy, es hoy. No sé cuándo voy a estar subiendo este video. Ojalá que esto ya sea cuando ya ustedes sepan lo que es. Porque obviamente no lo puedo subir antes, ¿verdad? La primisil, la exclusiva, la tiene ella. Ella no tiene canal de YouTube, pero sí tiene una cuenta de Facebook donde ella sube sus videos. Se las voy a dejar para que vayan a seguirla. Ay, pero estoy muy emocionada. Estoy nerviosa. Yo ni siquiera había amanecido nerviosa, pero luego ella me dijo, ay, estoy muy nerviosa. Y como que me pasó a los nerviosos a mí también. Ah, y hoy también voy a grabar un video de Shein. Porque yo no hace eso. A ver, déjame siento para platicar con ustedes, plebes. Déjenme, déjenme las acomodo. Ok, vamos a platicar un poquitito. Ojalá que este video no se haga muy largo. He estado leyendo, yo leo sus comentarios. Y he estado leyendo varios donde dicen, Yoshi, extraño mucho tu canal de maquillaje. O extraño los videos de ropa. Ahora todo se volvió lía. No me gustan los vlogs. He leído ese tipo de comentarios. Donde me piden maquillajes de nuevo, que hablemos de belleza y todo eso, ¿no? Yo nunca he dicho como que ya el canal no va a ser de belleza, sino que se iba a minimizar ese tipo de contenido. ¿Por qué? Porque no lo ven, no lo ven. Y vamos a decir, tengo 700 mil seguidores, ¿no? Y de repente yo les subo un video de maquillaje y solamente mil personas lo miran. Y está muy padre y se los agradezco un chingo. Pero la realidad de las cosas, y yo soy bien sincera, a mí nunca me ha gustado, este, nada más como se dice, ah, híjole, se me fue la palabra. No recuerdo cómo se dice, pero no me gusta como darles por el lado, nada más porque, ay, para caerles bien, no. Me gusta ser bien sincera. Y yo siempre les he dicho que este es mi trabajo. No, yo no lo hago por amor al arte. En parte sí, porque me encanta grabar. Pero la mayoría de esa parte es también porque es mi trabajo. Así que si yo me pongo nada más a hacer videos de belleza, pues obviamente no voy a tener ni para comprar tortillas, ¿sí saben? Entonces no puedo, no puedo enfocarme en ese tipo de contenido en este canal. Sin embargo, si ustedes se van a mi página de Facebook, y yo sé que no todos ustedes tienen página de Facebook, y ahí sí yo no puedo hacer mucho. Si ustedes se van allá, allá les he subido un que otro video de maquillaje también, y allá es donde van a encontrar ese tipo de contenido. Pero aquí yo no puedo, por esas tres, cuatro, cinco, o diez personas que me piden maquillaje, no puedo subirles todo el tiempo ese tipo de contenido por esa misma razón. Que si yo lo hago, entonces no tuviera ni para comprar tortillas. Yo tengo que, yo soy una creadora de contenido, y yo tengo que buscar qué es lo que la mayoría de la gente está pidiendo. Extraño hacer esos videos, extraño subírselos aquí, pero imagínense plebes, yo me siento aquí en la computadora, y no es reclamo, porque me caga, me caga, me caga, me caga, no saben cómo me molesta ver. Por ejemplo, ahorita que estamos con los Vlogmas, los Vlogmas, para las personas que no saben, son videos donde te grabas tu vida diaria, desde el primero de diciembre, hasta el día 24, o 25 de diciembre, tú decides hasta qué día lo terminas. Y por eso se llama Vlogmas, porque son los vlogs que se están grabando en Christmas. Vlogmas, ¿sí me entendieron? Espero que sí. Y este, y mucha gente, como ya cuando va como el, no sé, el día 10, el día 11, ya muchos empiezan a quejarse, empiezan a dar excusas, ay, es que ya no quiero grabar, ay, es que ya no tengo nada que grabar, es que ustedes no saben lo difícil que es esto, es que ustedes no saben lo que me cuesta, es que grabar todos los días es bien difícil. Ya cuando empiezan con esta cantaleta, yo digo, nadie te está obligando, tú estás grabando porque tú quieres, nadie nos obliga a hacerlo. Y me cae gorro, por eso les digo, yo no quiero empezar con eso, porque no, no me gusta ni siquiera escucharlo, pues mucho menos decirlo. O sea, yo, si yo quiero grabar hoy, hoy voy a grabar, y si mañana no quiero grabar, no lo voy a hacer por compromiso. No me gusta que miren ustedes una Yoshime que no es. Así que, este, les digo, extraño hacer ese tipo de videos, pero no puedo sentarme aquí en mi computadora, y pasar tres horas editando un video de belleza, porque realmente se tarda uno mucho uno haciendo eso, y no puedo hacerlo, no puedo sentarme, y que de repente yo lo suba, y nada más gane tres dólares, por ejemplo. ¿Ustedes se imaginan? No, pues mejor me voy y pido trabajo en otro lugar, para que de perdida esas tres horas, me las van a pagar a mucho más. De tres dólares, puedo ganar hasta sesenta dólares en esas tres horas. Espero que me estén entendiendo lo que les estoy explicando. No es que yo no quiera hacer ese tipo de contenido, es simplemente que en este momento, se ha dejado de consumir, al menos en mi canal, el contenido de belleza. No lo voy a dejar completamente, como por ejemplo, hoy voy a grabarles un haul de Shein, que tengo con esa caja muchísimo tiempo. Ya se los voy a subir. Yo sé que a ustedes les gusta, también les voy a grabar, creo, el BoxyCharm, me llegó las cajas, me llegaron tres cajas de BoxyCharm este mes, también se las voy a grabar, se las voy a subir aquí al canal, porque, pues para complacerlas, pero esto no es algo que va a pasar todo el tiempo. Yo tengo que, se me apagó la cámara, pero les decía, que yo tengo que analizar mi canal, y ver lo que realmente me funciona, lo que realmente me deja dinero, lo que puede, o sea, que esté en la balanza, ¿sí saben? Y eso es lo que voy a hacer, eso es lo que voy a realizar. Lo siento muchísimo, y me apena muchísimo por ustedes, por las personas que de repente deciden irse, y que me dejan comentarios, me dicen, Yoshi, a mí me encantaba tu canal, disfruto mucho, verte de belleza, pero simplemente ahorita el contenido que está subiendo, no me gusta, no me llama la atención, entonces, ahí nos vemos, me voy a ir a buscar otro canal. neta que me da mucha tristeza, me apena un chorro, pero a la vez digo, está bien, está perfecto, y les agradezco el tiempo, les agradezco un chorro el tiempo, porque el tiempo no vuelve, y que me lo dediquen cierto momento, para ver un video mío, eso está bien chingón, entonces, les agradezco el tiempo invertido, en mi persona, en este canal, y espero que hayan aprendido un chorro, pero de verdad, que si ustedes deciden irse a buscar otro canal, también está súper bien, ustedes busquen, aquel contenido que les llene, que les aporte, y que les, o sea, que les deje algo, y si este canal, no les está aportando, lo que ustedes están esperando, está bien, que se vayan, yo no me voy a enojar por eso, y yo no, y yo no voy a decir, ay, pinches plebes, ya se me están yendo, no, no, porque yo también así, he dejado de seguir personas, simplemente porque ya no me aportan, nada de lo que yo busco, y no es porque me caigan mal, porque las odio, no, simplemente, esa es la razón, y no está mal, así que mis chicas, este, no crean que no las leo, si las leo, si sé que quieren videos de esos, pero les vuelvo a repetir, no puedo invertirle, la mayoría del tiempo, a los videos de belleza, al menos no ahorita, a lo mejor en enero, no sé, volvemos otra vez, a retomar el camino a la belleza, o hacemos un mix, entre un poquito de vlogs, un poquito de belleza, un poquito de todo, no sé, por ahorita, vamos a seguir con los vlogmas, hasta el día 24, o 25, más o menos, vamos a ver qué nos trae en año nuevo, y les adelanto, el año que entra, preves, hay muchas, muchas, muchas cosas, hay muchas noticias, hay muchos cambios, en nuestra vida, no puedo decirles mucho, pero el año que entra, va a ser un año, muy diferente, a todos estos años, que ustedes han estado conmigo, el año que entra, vienen unos cambios, bien, bien, bien fuertes, para nosotros como familia, para nosotros como canal, entonces, quien decida quedarse, yo estaré súper agradecida, súper contenta, de que me acompañen, en todo ese proceso, que les vuelvo a repetir, no les puedo contar mucho ahorita, pero entrando el año, seguramente, ustedes se van a enterar, y estoy muy emocionada, tengo, pero también estoy, cagada de los nervios, pero estoy muy emocionada, es algo muy bonito, es algo muy padre, y que me ilusiona mucho, pero bueno, eso era lo único, que les quería decir, déjenme me arreglo un poquito, porque tengo que grabar la ropa, si no, ustedes no van a tener, video de ropita, bye, ya estoy llenando lista, me puse la faja, mira, esta faja, súper recomendada, yo tengo la reloj de arena, es la completa, mira, a media pierna, pero también, este es de Sol, de Sol Beauty and Care, yo no sé si ustedes, las han visto, pero son increíbles, son perrísimas, estas fajas plebes, para postparto, post quirúrgica, de verdad, perrísima, perrísima de París, son fajas colombianas, les digo, yo compré la completa, porque es con la que yo, me siento más a gusto, pero también está, la que es como chorcito, la que es como más, un poquito más abajito, también existe plebes, una que es nada más, como un chor, y llega como aquí, se llama cinturilla, no, no, esa no es la cinturilla, también la tengo, la cinturilla es otra, no, la que yo les digo, es como un chor costillero, sí, así se llama, chor costillero, y está bien perrona plebes, de verdad, que me gusta mucho, nada más que, ahorita la estoy esperando, pero mira, esta, ay no sé, como que la cámara, se desenfoca, pero está bien perrona, mira, me encanta, si ustedes la quieren, tenemos código de descuento, yo como si me voy a poner algo, que quiero yo verme perrísima, porque mira, beso, beso, besa nalga, la nalga que te hace, es una cosa increíble, no, si, si, si ustedes la quieren, tenemos un descuento, les voy a dejar, nada más pongan Makeup by Josie, y ellos les van a hacer su descuento perrísimo, también, si hay una tienda cerca de ustedes, plebes, acá estoy yo, limpia el espejo, no, lo que les quiero decir es, que si tienen ustedes una tienda así perrísima de París, de Sol Beauty and Care, cerca de donde ustedes viven, antes no les hacían descuento de nosotros, pero ahora creo que ya activaron, entonces también pueden llegar, les voy a dejar un, es que vayan a mi Instagram, porque aquí no sé si vaya, tenemos como un código QR, y ya ustedes nomás lo presentan, y ellos lo escanean, y ustedes les hacen su descuento, se los voy a dejar aquí en la pantalla también, le toman screenshot, y ojalá les funcione, pero si no les llega a funcionar, se van a mi Instagram, y ahí es donde lo van a encontrar, sale vale, pero la verdad está perrísima esta faja plebes, perrísima, te forma un cuerpo increíble. Les voy terminando de medirme la ropa, ya ustedes miraron un poquitito, ahora falta grabar la otra parte, que es hablándole sobre la ropa, y tengo un chingo de hambre plebes, tengo un montonal de hambre, y estoy poniendo la otra cámara, ven como me brinco yo de un tema a otro, estoy poniendo la otra cámara, la que es más pro, hacía mucho que no la usaba, y se me había olvidado el montón de cosas que tengo que hacer, ya me iba a sentar a grabar, y se me olvidaba que tengo que sacar el micrófono, porque pues obviamente si el micrófono se escucha fatal, se lo tengo que poner, si no, si se escucha, o sea, si si me van a escuchar y todo, pero se escucha bien feo, tengo dos micrófonos, tengo este de solapa, que es el más fácil, y tengo otro que compré ahí, pero me va a flojer, déjenme grabar esto, y ahorita volvemos con ustedes, Lalia, ya anda lista, ¿verdad mamá? Ay, les voy a le quedó grande su traje, sí, ¿verdad mi amor? Le quedó grande su trajecito, es de dos años, y tiene varias cosas rositas, pero ya se las he puesto, entonces se lo voy a dejar así, mira, ya anda lista, yo también ando lista, muy de rosa, porque nosotros pensamos que va a ser niña, bueno, queremos, queremos que sea niña, ¿verdad mi amor? Tú quieres una primita muy chiquitita, así una bebé, como tú, y como la Cami, sí, tira un beso, ¿un beso? Ay, está enojada, tira un beso, está enojada, pues, bueno, vamos a ir a Sam's, vamos a ir a Target, a recoger unas cosas que ya tenemos encargadas, y de ahí vamos a ir a ver qué vamos a comer, no sabemos todavía, yo quiero un sushi, el Oscar dice que quiere Olive Garden, no se me antoja tanto el Olive Garden, la verdad se me antoja muchísimo el sushi, pero a ver, ahorita voy a ver qué onda, pues, espérenme, oh my god, ¿ya va a ser o qué? No sé, no sé todavía, o sea que se están, se están tomando fotos, pues, tomando fotos, tomando fotos y, pues, así como que empezó la pantalla, ya son las 5 y media, ya son las 5 y 24, ya casito, ya tomaste fotos, no, todavía no, están tomándose ellos, primero, creo que ya no puede ser, no sé cómo ya que, ya que lo hago, lo hago, ¿eh? y dale ya, ya vamos a saber, ya vamos a saber qué va a ser, ay, me dolió la panza, niña, va a ser niña, ay, esperate, hijos de un chingano máquina, yis de no de no de no de no de no de no de de no o Las piedras, las piedras Ahorita vengo, plebes Ahorita vengo, plebes